San Luis La canción con el alma Que la tengo para ti Porque nadie te ha cantado Como yo te canto a ti Porque nadie te ha cantado Como yo te canto a ti Ahora te canto San Luis San Luis Por tus herramadas Ahora te canto San Luis San Luis Por tus herramadas Esta canción con el alma Que la tengo para ti Porque nadie te ha cantado Como yo te canto a ti Porque nadie te ha cantado Como yo te canto a ti San Luis 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 Oye mi son San Luisera San Luisera, oye mi son San Luisera para gozar San Luisera y Guarajara San Luisera, oye mi son San Luisera, recordad que Majagó Te pertenece a San Luis Recordad que Majagó Te pertenece a San Luis Donde partieron los placer Con la mayor cueva y jardín San Luisera, oye mi son San Luisera para gozar San Luisera y Guarajara San Luisera, oye mi son San Luisera San Luisera, oye mi son San Luisera para gozar San Luisera y Guarajara San Luisera, oye mi son San Luisera, oye mi son San Luisera, oye mi son San Luisera para gozar San Luisera y Guarajara San Luisera, oye mi son 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 San Luisera, oye mi son